Corría 1971 y los estudiantes de la Universidad del Centro tomaron la casona ubicada en Alvear al 900 reclamando que se respetaran sus estudios cursados y aprobados. Tres alumnos viajaron a Buenos Aires solicitando la homologación de las materias rendidas. Apoyaban fervientemente la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto y estaban decididos a seguir aprendiendo en sus aulas. Tras una reunión de profesores de ambas universidades el reclamo se materializó y así algunos de ellos terminaron formando parte de la primera camada de egresados de nuestra institución. ¡Gracias!